Las labores investigativas adelantadas por la Fiscalía en el Huila, con el apoyo de la Sijín, permitieron la desarticulación de la estructura delincuencial Los Libertadores, dedicada a la venta de marihuana en la Plaza Cívica Los Libertadores, ubicada en el centro de Neiva. Ocho de los presuntos integrantes fueron cobijados con medidas privativas de la libertad, tras establecer que serían responsables de al menos 40 eventos de tráfico de estupefacientes. A los capturados, la Fiscalía les imputó, de acuerdo a su presunta responsabilidad, los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir con fines de narcotráfico y uso de menores de edad para la comisión de delitos. La Fiscalía habla con resultados.